hola 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 aquí desde perú trabajando porque se sigue facturando en mi casa así que ya saben que lecturas y trabajos me los pueden seguir pidiendo al más 34 6 40 30 23 23 pero recuerden que sólo cobro por paypal porque eso de buscar dónde tengo que ir a qué sitio no conmigo no esa cosa aparte que aquí me van a pagar en soles y yo en soles no puedo cambiarlos a euros y voy a salir siempre perdiendo ya que así me mandes por paypal la cantidad que yo cobro siempre me cobran a mí un porcentaje a ver es chela estoy contigo 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 tengo apuntado en mi libreta el nombre completo de la persona y del trabajo que vamos a hacer pero yo tengo que dirigirme a chela más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono es un whatsapp de empresa o sea tú escribes y este es alto mensaje por lo general es bienvenidos y yo cobro y la totalidad y sólo mensajes cortos yo no recibo llamadas y toda esa historia ok bien se la vamos a hacer el pedido que tú me haces estoy trabajando con este lápiz porque ustedes saben que yo soy de aquí yo vivo aquí pero este lápiz tiene una trayectoria tiene una historia en una historia de levantamiento y yo no puedo ir levantando trabajos por levantar mientras no acabe el material levantado levantado es trabajarlo para que cumpla sus funciones ok a ver a una mujer la que queremos hacer que salga que deje ese trabajo y entonces necesitamos la figura de una lago con esta forma de falda pero no por lo meterme en cuestiones de género ni nada de eso sino porque ha habido mucha gente que a la hora de hacer ay pero la figura era de un hombre ¿cómo vas a saber si la figura era de un hombre? porque el hombre hoy por hoy también usa falda ay, ay, ay la mentalidad que tiene la gente es tan de pueblo pero yo contra eso no me voy a meter así que vamos a ponerle su faldita para que sepan si es mujer si es varón toda la historia todo trabajo con papel se rompe se rompe el papel entonces aprovechando que yo tengo que dejar la silueta del dibujo que en este caso es una mujer voy a aprovechar y voy a quitar la energía de quien haya tocado el papel antes que yo y así el trabajo está solo con mi energía lo que ustedes pagan básicamente es mi energía y además lo que pagan es las intenciones que salen de mi boca cada quien tiene sus motivos para pedirme un trabajo entiendo que hay muchos que dicen ay pero el karma el karma el karma no viene a quien hace el trabajo el karma viene a quien lo piensa así que si por haberlo has pensado así y crees en el karma cuidadito contigo mismo o contigo yo soy Luis Mastres de 4-6 40-30-23-23 seguimos trabajando he querido e intentado entrar al superchat de rectores de magia blanca para ti donde soy sin tragar pero me gana mucho el sueño y lo que le llaman el jet lag y toda esa historia y el tiempo me ha cogido con muy mal clima si la estoy contigo esta persona que está aquí a la cual voy a dirigir mi energía tiene que tener ojos nariz y boca y tiene que tener un corazón tiene que tener un corazón y tiene nombre pero yo me quedo con la inicial primera del nombre no la verdad es que no le siento algo malo 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 no le siento si es un poquito chismos pero como todos y todas pero yo la verdad 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 no le siento pero igual ustedes pagan y yo hago el trabajo bien esta persona tiene que salir de un lugar tiene que salir de un trabajo por lo tanto tengo aquí la pimienta aquí la pimienta las venden en todas las modalidades incluso en bolsita y se trabaja con pimienta negra digo negra porque hay blanca y rosada blanca y rosada para las comidas las omelette las tortillas las pide entonces vamos a bañar en pimienta esta persona y lo de siempre cara a corazón cara a corazón cara a corazón la idea es que entre en sus en su rostro y en su corazón y en su nombre si la pimienta que es el trabajo que se hace para que una persona sienta le pique le arde le llame la atención algo que estamos planificando yo le voy a poner cera en la cara en el corazón y en el nombre de momento tengo esto no es voodoo voodoo es muñequito voodoo es muñequito esto es simplemente para mandar la energía a esa persona que está molestando a la clienta que me está pagando y para ello vamos a esperar que seque un poco la la lágrima de la vela que es la morada la violeta en la que cambia todo vamos a coserle las manos pero cuando coso las manos no le estoy cosiendo las manos para que se quede inválida no 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 solo para que no se meta con la persona que me ha pagado el trabajo ella podrá haciendo hacer 500 mil cosas con su vida y lo negro esta persona cree en esto déjame decirte chela que esta persona cree en esto que lo acabo de sentir lo acabo de sentir que cree en estas cosas trabajemos con agujas tener mucho cuidado que las agujas se van por donde quiere para donde no quiere está poniendo hasta el pie para que no se trabaje con ella la pimienta me hace esto le vamos a coser los pies los pies para que no avance en este fastidio y para que no siga en ese lugar no siga no continúe en el lugar de donde la queremos sacar es decir del trabajo donde está a esta persona que le he conseguido aquí le vuelvo a echar la vela la lágrima de la vela la lágrima de la vela sella la lágrima de la bella la vela sella detiene para paraliza para paraliza voy a sacar un diente de ajo ya sabe mi número es el más 34 6 40 30 23 23 aquí vamos a tallar el nombre de la persona con un cuchillo ahora si no tienes cuchillo pues una tijera me deja hacer la letra M si que ha llorado si que ha llorado mire esta jugosita bien ahí tenemos el ajo con la inicial más 34 6 40 30 23 23 este trabajo tiene que ir en agua y vinagre cualquier tipo de vinagre tiene que picar tiene que molestar tiene que incomodar y tiene que tener sal así que tengo la sal aquí abierta cuchara de madera nunca metal ni plástico si no tienes eso no hagas los trabajos colocamos el diente de ajo con las iniciales a partir de ahora a partir de ahora y por decreto te vas a empezar a incomodar en el trabajo y vas a querer salir y vas a querer oír y vas a querer despedirte tu vispa todo es en sentido contrario a las hojas del reloj no quiero disolver solamente quiero que el frasco se quede con el saborcito y yo te voy a aderezar te voy a condimentar con pimienta para que la pimienta ayude a que te espuesa a que te pique ese es un ritual de alejamiento un trabajo de alejamiento que se vaya a alguien específicamente estamos pidiendo que se vaya del trabajo la persona está de pie así sellada anulada pero más anulada va a estar cuando la pongamos de cabeza y ahí está de cabeza vale vamos a dejarlo un poquito aquí mientras vamos cargando de energía vuelvo a repetir tengo tres espacios en youtube dos canales exactamente rituales de magia blanca para ti donde soy cindra dark donde se hace el tarot rituales de magia de luis a donde hay muchos videos más de mil videos y rituales curaciones y secretos mágicos donde hay muchos trabajos muchos videos y mucho más de mil mucho más de mil trabajos así que ya saben tienen algún problema alguna necesidad lo buscan de esa manera había hablado de esta persona la tengo que enterrar tengo tierra de jardín así que no se asusten no es tierra de mala por más trabajo lo que hagamos lo es mal en realidad la persona está enterrándose de cabeza este es su simbolismo esto es su simbolismo una recreación yo te entierro para que dejes de molestar a yo te entierro para que dejes de molestar a cuando digo a estoy diciendo el nombre verdadero este trabajo tiene que estar conmigo tres días tres noches al cuarto este trabajo lo tiro mira como estoy aquí en una parte de huacas donde se hacen rituales ceremonias pues lo voy a tirar en una de esas ofrendas que se hacen porque en teoría se tendría que tirar al desagüe pero ya que estamos aquí pues lo vamos a aprovechar este es tu trabajo chela más 34 640 30 23 23 este es un trabajo de este es un trabajo de alejamiento que así sea que así sea que se cumpla lo más rápido posible hasta pronto que así sea